Dígamelo mi gente, vamos a jugar con este tigre ahora, a ver como le hagamos Hay que ir a hacer trampa, veis Quiere coger equipos buenos, vámonos con este de Inglaterra Equipos Vamos a poner un colorcito que Estos relojos con el azul, coger azul Ese es el amigo mío, se llama Diez Así que es Stark, si quieres jugar contra él está ahí dispuesto ya ustedes saben Una vaina heavy Como se llama esto Comer yo tengo que tener cuidado Como sabe la formación de Barcelona Este no, no está muy cerca de él Quiler no de la porteria, necesito Necesito una formación de 3 ataques Vamos a tratar esto Ven como nos pagan Tenemos 2 por la esquina y 3 en el grupo Seis minutos nos amare tiene Vamos a ver como jugamos Le está pensando demasiado, ya sabes que le está pensando en esa tía Porque el tío parece que no quiere jugar Porque el tío parece que no quiere jugar Disculpe Así Si Ahí es mi primer tiro Eso quiere decir que voy a perder Entró? Si Si Buenito Buenito Está tirando bien por lo que Eso vamos a ver Buenito 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 ¡Ah, que la falla! ¡Casi! ¡Está bien! ¡Está bien! Si fue fuera de lugar, no hay problema. No hay problema, no hay problema. No hay problema. No hay problema. El primer gol es 1-0. Joe Allen. Allen. ¡Está bien! Los jugadores están en el juego de la verdad. Los jugadores están bien administrativos, dentro de las las reglas del juego. Están muy entusiasmados para darlo como un partido. Aunque, a veces, a veces los jugadores están esperando a salir. No, 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 no. Lack de concentración. Explosive shooter de Stoke City. Bueno, tienes que querer ir a la bola, Martín, y este jugador lo hizo, y ciertamente atacó esa esquina con mucho desigualdad. Gorgeous. Es un nivel. Se ve que va a ser un partido bien emocionante por lo que vean. Mendy. Y eso ha cruzado el campo para intentar cambiar el juego. Sidibe. Gian Moutinho. Y el ball es para Mendy. Click. A lot of defenders between them and the goal, but they've still got the ball. This is how they love to play on the break. Now the shot. Great goal here. And it puts them into the lead. Well, that was brilliantly put together, that move, and the finish was fantastic. It certainly was, Martín. Talk about clinical, the way they went from back to front. Quite brilliant. Stoke City, trail here then. ¿Cuál es el derecho? ¿Más arriba? Sí. Jeff Cameron. Click. Ball played to Mendy. Moving the opposition around with these two players. Gian Moutinho onto the attack now. That looked very good indeed, but the move has broken down. Joe Allen. Demaciano. Fáral anti. Benjamin Mendy. Good interception. Oh, it could be up. So the goal, and went for it. And they celebrate an equalizer. Accelera, accelera. Well, scoring in any game is worthy of celebration. When you get two, it is special. Ya van dos y dos goles. Y es duro precioso. Me está gustando jugar con este tío. Vamos a ver. Vamos a ver si podemos aguantarlo y anotarle dos más. No me quiero quedar así. Ball played to Mendy. Vamos a atacar, vamos a atacar. It was nicely worked until that point when it broke down. And now they've got to try and regain possession. It was good progress with this attack. Sidibe. That's very good defending. And the player had nowhere to go. He's got another opportunity here to see Bojan's goal. He's got it. And then he goes with the tackle. Joe Allen. Look how quick he reacted. Almost lost his balance, but didn't. Attacking well here. Building steadily here, keeping possession. Tremendous understanding from these players. Some options now for the pass. And in goes the cross. Bojan. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know if it's going to be good for the pass. Bojan. In quickly. Gian Moutinho. Almost lost his footing. Stoke City. Concede the free kick there. Their player at fault. That's risky going in like that. Well, he's dived in. It's a reckless one. Now it goes into the wider areas where they've got a winger waiting. Joe Allen. Oh, wow. Not rushing it here. Moving from one side to the other. It's in the go here. What a fine save. Jack Butlan's the goalkeeper with a simple stop. But we're not going to complain, as they say. We're going to leave it like that. Bojan. I'm doing some passes. I'm doing some bad passes. And I guess he was aiming for a teammate, but he certainly didn't find one. Para ponerlos en frente Y ahí es el objetivo Para ponerlos en frente Celebrar, celebrar Relánsito Un toquecito Mira Mira que sencillo Sí, está enojado con sí, ¿no? Tiene que tener un toque Parece que debería haber hecho mejor Oh, tío Tienes ganas aquí hoy 3-2 Vamos a evitar que anote Él tiene que estar bien feliz Bueno, eso es halftime El whistle ha terminado Y el equipo va en con cinco Te voy a decir Que ahorita Lo que me va a decir Oh, mi defensa estaba bien mala Tengo mucho tiempo que no juego Siempre lo Ahora es el momento Para el comienzo de la segunda half Yo tengo como un mes Casi que no juego el FIFA Y no estoy complaining Y vieron que Mane the challenge well El primer gol que se anotó fue Con un outside O sea, fuera de banda Could be dangerous Slip past this man now No hubo problema Me defendí, anoté Ahí está Sírdan Shaqiri Ahí está 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 Bueno, he's got the ball there Y dealt with the danger Really Clique Ha, 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 ha Cogió miedo Se la pasa para atrás ¿Por qué pasas ahí? Y pasas con poca energía. Es que todavía no se controla bien, las formas de los pasos y todo. Y la verdad es que fue mi error para tratar de dar este pasillo. Y parece que sí le gusta ese lado. Al tío le gusta ese lado. Porque hizo lo mismo que hizo la primera vez. Ese ángulo. Y es que está bien duro para nosotros para tener la bola en ese lugar. En ese lugar. Strong, fair challenge. Balls out for a throw, though. Attacking now. Intercepted well. Mendy. Falcao. Came in with the challenge and the ball broke free. Well, they're in a good position here. Great place to win it back. And it's a shot now. Hago lo mismo piso el Neymar en el Tujacico. Que haga una jugada buena y que la boto. Oh, man. Well, we're two thirds of the way through the 90 minutes. Half an hour to go. Ya la verdad pensé que de verdad iba a notar. Sé que va a tratar de irse por el ángulo izquierdo. Trying to find a way through here. Probing away. Falcao. Just lent the ball to his mate and got it back again. That's great defending there stopping that attack. Joe Allen. Joe Allen. And then with the challenge. Sidibe. La verdad, él sabe. Tiene buena posición. Porque su pasos son muy concentrado. Trata de forzarme. A que trate de buscar la bola. Que me canse. Y dejar mi defensa bien débil. Sidibe. La sabe hacer bien. Yo quisiera la verdad tener un... En los pasos así. En los pasos así. No bien. Si pudiera. Si tuvieron. Algo así. A montar a Uf. Trying to find an opening. No panicking. En que los goles tuviera. It's gone out for a throw. Fuera diferente. Fuera... Hacia 6 a 2. Maxi. A chance. Good stop by the goalkeeper. Estuvo bien tiro pero... La disparo para el frente. Tal vez trató. A veces trató de hacer el mismo tiro anterior. Pero... Fue demasiado rápido. Tenía que tomar su tiempo. Trying to switch on the... Attacking power in this situation. Brilliant team play this. With the passing. The movement off the ball. To make the passing possible. Glenn Whelan. No. A este de acá. A este de al lado. Para que dice. Sidibe. Preciosa. Just over quarter an hour left. On my watch. They've got the ball back by that interception. The goalkeeper. Is there for him. And he's played it to him. Falcao. Va pasar acá. Pero Acosta. Mira. Just working away to try and find an opening. And it's the goalkeeper's ball. Quite clearly. A wasted cross. Heading down to a teammate. On the attack here. Oh, this is great teamwork. The way they're knocking the ball around. Stopped emphatically. And just as well. The approach play looked very encouraging. Wieland. Marco Anatovic. Bojan. He's coming forward. With some danger. A little too eager to get in behind the opposition. Caught offside. An easy one for the linesman. He was a good couple of yards. A me si me la cantas, no? Pero no problem. Zidibe. No se por que la pastilla. Creo que puede de matar. Si decidí. Disparar. Terrific match. Level still. Five minutes to go. They've got the ball back. The interceptor got it for them. Onto the attack now. Good challenge here. Well, they passed their way up into a good position here. And then just lost the concentration. Lost the ball as well. They've got to work hard to try and get it back. It's an exhibition here. With such great passing. Super skills. He's got his shot off now. Great save. By a diving goalkeeper. Agarre esa bola antes de que salga. Oh, que la han salvado. Vamos a notar antes de que se acabe el minuto. Bojan. Oh, que se acabó bien rápido. Excellent contest between two terrific teams. Oof. Referee calls a hulk. And really we saw a report to stop. Pero... Así fue, ¿no? Subo bien el juego. Me gusto. 3 a 3. Vamos a ver si me dice algo ahora. Ya apuesto que me va a decir algo. 4 jugos remaining para la siza. Eh... Le voy a decir que estuvo bueno el partido. Esto... Vamos a ver que me dice Que equipo vamos a coger ahora A mi me gusta jugar mucho con Creo que es Francia Francia es un equipo Uno de los mejores Siempre me ha gustado jugar con Francia Pero no creo que el quiera jugar Va a coger a la BBW Tal vez yo la juegue con Será en España Donde está el mejor equipo del mundo Y voy a decir el nombre Porque ya se enojan todo el mundo Y no es ese So tranquilo Si coge el blanquito Yo quiero coger este en color La formación que escogí anterior Ya ni me recuerdo Pero déjame ver Creo que fue esta La plant Tenía dos acá O fue esa Vamos a darle un intento no Un 4-4-2 Si Y quizás sé que mi portero va a hacer algo bueno Como cuando él viene por acá Y dispara al otro ángulo Dime ver el tercero No me ha dejado No me ha dejado al otro ángulo Opens up a little bit of daylight No me ha dejado al otro ángulo Vamos a ver si tengo la misma suerte No me ha dejado al otro ángulo 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 Gracias 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 ¡Vamos! More news on the injury and Jeff Shreves is the man in possession of the information. Fizio saw it, he went right over on his ankle but despite his concerns he's carrying on so tough cookie this guy. Thanks Jeff, that's got us right up to date. Javier Hernandez. Trying to stretch the opposition using the wider areas here and it's gone out of play there. Diego Godin. Saul came in with the challenge and the ball broke free. Could be dangerous. Filed by Diego Godin. Elba disparada. Hang out. Filed by the goalkeeper. Clasped it to his midriff. Referee. Foul against the Bayer Leverkusen player. Foul. 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 F shouted. Foul. Fan hurray. Foul. 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 Bueno, esto es lo que se llaman de la frente, un golpe de la scuola. Sí, y se ha entrado en un momento muy bien. Y estoy seguro porque destruyó su defensa y últimamente estoy haciendo muchos pases que pasan bien y ejecutan cuando se trata de ataque, cuando se trata de defensa. Y ha abierto el scoring, 1-0 aquí. El Arabi, top flat. Volunt. Como dirán acá, déficit. Sacro aquí. Vamos. Paso para atrás. Dejó a Madrid ahora, atacando peligrosamente. Bueno, él ha tenido la bola ahí y se trató con el peligro, realmente. Aranguiz. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, tío? Y Thiago. Esa es la número siete. Esa es la número siete. Esa es la lista. Esa es la lista. Esa es la posición peligrosa ahora. Y ha ido por un throw. Lars Bender. El Arabi. Bueno, eso se ve promisante, pero ha sido pasado. Há casi perdido su balance, pero no. Esa es la única pasión de Leverkusen. Oh, no se lo tenían que dar mucho antes Aunque está bueno que me dejen seguir con la jugada ¿Qué? ¿No fue falta? No, 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 no No, 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 no Que le digo que estaba bueno el partido y me dice cizas, o sea que si no, es colombiano el muchacho, eso ya sabe, el esta loco que yo le de a Benz, van a ver ahora, y una vez el muchacho, empezamos, el solo quiere anotar, ahora no puede hacer ningún cambio, solo quiere tratar de anotar un post, Vluence, vamos, acércate acércate, ven. Cut out the pass. ¿Qué? ¿No falta? No hay problema Lars Bender Es una intercambiante fácil El pasillo no fue un pasillo muy pensado Belorabi Él ha visto un compañero Y tiene la técnica y la visión Para cambiar el juego Lars Bender Doing well to keep the ball Very pleasing from the ref Foual by Diego Godin No importa, yo solo creo que va a matar Si quiere dame una carta amarilla como tú quieras Amarilla, está bien Lo va a tirar a gol Rink Saved by the goalkeeper That free kick Throw in to come It goes out wide again Belorabi That's great defending there Stopping that attack Felipe Luis I can see it Kevin Gamero Real threat from Atletico Madrid in these positions Here comes the cross That's not a good close at all Easy to defend He saw the guy could switch the play to And came up with the pass as well Excellent El FIFA 17 cambió mucho El FIFA 17 cambió mucho El FIFA 17 cambió mucho Well we're two thirds of the way through the 90 minutes Half an hour to go And then he goes with the tackle Thiago Atletico Madrid now Attacking dangerously Good play But they've lost the ball now And the opposition can get it there Bender Did well Stuck out a foot Cut off the pass The Atletico Madrid player is going to be penalized here Bellorabi They've got the ball back The interceptor got it for them Juan Fran Attacking well here Gabi Read the play well to intercept Stopped emphatically And just as well The approach play looked very encouraging Gabi Griezmann Won it back with an interception Lars Bender Saw it coming Cut it out Good work Trying to switch on the attacking power in this situation Well they passed their way up into a good position here And then just lost the concentration Lost the ball as well And they've got to work hard to try and get it back To give it back with a good shot And then just a good shot Go on the back into the back of the pass Go on the back of the pass Go on the good side of the pass Go on the right to go on the left Go on the right to go on the left of the pass bueno, están en un buen posición aquí estos dos tienen un gran entendimiento con su pasión Felipe Luis Kevin Gamero Leverkusen winning that ball back well él es conocido como un pasador de fútbol y está en su juego hoy Leverkusen tiene su pie en ahí Griezmann un buen reading de la playa anticipando el pas bueno, hay un gran apoyo aquí para ellos y los apoyadores quieren ver un poco más en el tiempo que queda bueno, hay siempre pressión en la playa en frente de un gran crowd con sus fans y sus fans y los jugadores han mostrado un poco nerviosos y tienen que perder esos un gran sorpresa este momento Lars Bender un ojo en la playa y el otro en la playa porque hay solo ese objetivo pero es un objetivo para el buen cinco minutos más y ahora hacia el ataque viene con el ataque Gabi Thiago ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Javier Hernández ¿Dónde vas? Bueno todavía está tratando de meter la bola pero parece absolutamente cansado Gabi bueno bueno vamos a evitar este gol a todo Juan Fran Juan Fran es un gran grado para la atmósfera y el Bayern Leverkusen fans están viviendo a su vida bueno bueno sonido en voz maravilloso 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 bueno un gran grado bueno un gran grado maravilloso maravilloso amigar excavando un gran grado es que Atletico Madrid. Es que. Ese partido. Me encantó la verdad. Como estuvo ese partido. Vas a querer jugar otro. De verdad. El quiere ganar obligado. Si lo gana. No se va a ir. Es increíble. Pero que le vamos a hacer. Vamos a darle. Su partido. Ahí lo pueden encontrar. En Facebook. Se llama Fernando Daza. Se desconectó. Parece no le quiso dar a continuar. Seguro se enojó conmigo. Me va a decir algo. Por mensaje. Déjame ver. Ok. Acá está. Acá le pregunto qué pasó. Oh. Me invitó. Como quiera le voy a decir. Como es que no vio la invitación. Cuatro sistemas. La verdad ni lo juego. Como se llama. Ok. Vamos a hacer un pacto. Invitación. ¿Qué le cambiaste? Le pusiste más minutos. ¿Qué le cambiaste? Le pusiste más minutos. ¿Qué le cambiaste? ¿Qué le cambiaste? ¿Quiere jugar con Barcelona? Quiere decir que Aaron no. Que no sabe. No D&K. Tal vez lo he escribido mal. So. Ok. Vamos a jugar. No puedo escoger a Barcelona. Disculpa. Ok. Mira este equipo. Casi son los mismos. ¿No? Internacional. Me gusta también jugar con México. México eso. O de México. Me gusta. Los. Los. Los Tigres. Esos son unos tipos que me fascinan. Tigres. Uno de los mejores. De México. Para mí el mejor. Pero. Sí. Uno de los mejores. Ahora según. Lo que dice el pueblo. Es el América. Las. Chivas. ¿No? Guadalajara. Pero para mí no. Para mí son los Tigres. No creo que encuentre un equipo mejor que los Tigres. En México. No sé qué le coge a América. No hay problema. Gracias. Es. Me encantaría darme este player. ¿Cómo vas a? El internationalaku. Vamos a la. Vamos a seguir. Vamos a hacer un nuevo. Es chicha Dios. Puedo darle la oportunidad Me la juego Me la juego Roma contra México Mucha diferencia Pero no hay problema Y tránsito Vamos 4-4-2 Me gusta esa forma Formación 4-4-2 ¿Dónde estás? 4-4-2 Es el flat Me da chance para Atacar Y para defender al mismo tiempo Y como él siempre viene por un ángulo Izquierdo o derecho Tengo dos personas que pueden cubrir Por esa zona Eso por eso es bueno Antes jugaba con el Creo que es El 4-3-2 También es una formación buena Tiene dos jugadores En el medio Creo que dos apelados Y ya veo la defensa más Más metida Pero contra el no funcionario Ya, ya veo que estábamos A la vez Pero No se puede ver No se puede ver No se puede ver No se puede ver Luzvic Val Fridson No se puede ver 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 Defender Primero Stroke Man Good defender Hernández Rafael Marquez Came in with the challenge Came in with the challenge And the ball broke free Javier Hernández 4-1 By Thomas Vabalan And what about a pass Nope And the referee spotted That deflection Pointed at the corner No se puede ver Si Y ya Por otro lado Lozano No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Tenía que moverme más a la defensa, más que tratar de mandar la bola para afuera. ¿Crees que tengo un portero de... como dicen, de mierda? Bueno, eso no es tanto un interceso como un pasillo. Ahora es su turno de ataque a la pared. ¿Por qué? Si quieres una oportunidad para ir adelante, quieres ese tipo de oportunidad. ¿Cómo on earth did he miss it? Rejo 9 gola. Él está bien a cortar esos pasos en el parque. Buena lugar para ganar la bola, porque la presión empezó a meter, y la intercesión fue muy importante. Aquí es Antonio Rüdiger. Challenges for the ball. Edin Dzeko. Rejo 9 gola. Patience is the name of the game at the moment. Very good passing from this team. And there is some backup for him in this position. Not a great cross at all in the circumstances. Pretty easy to cope with by the defending team. Rejo 9 gola. Promising build-up until that challenge. Well, we're two thirds of the way through the 90 minutes. Half an hour to go. A timely challenge. Onto the attack now. Here's the cross. Well, they got it wide very well. The chance to get the cross in. But it's not turned out to be a very good delivery. And the tackler has been very successful there. He's got possession. Clarence. Right back. Made the challenge well. Well, that looked promising. But he's been stopped. Now, stroke that. For Marlon. Shot's on here. Could have been his second. But the goalkeeper has at least nullified this particular attempt. Oh, you fancied the striker there, didn't you? Having already scored. He's been playing well. He's confident in front of goal. Rafael Marquez. Corona. Well, they're in a good position here. Excellent play too. Lose his marker. Oh, yes. Nice over hit, isn't it? And it's the goalkeeper's ball. Still 20 minutes to go. And it is an advantage to Mexico in this situation. Advantage law applied by the ref. Clarence. Marquez. Daniel De Rossi. Kevin Strotman. Mexico making possession of theirs. Trying to switch on the attacking power in this situation. To take the lead. Oh! Dios. Celebra, 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 herrera pues, shhh, que paso, te la dejas entrar bien sencillo, mira eso, que se queda, oh que paso, que paso, jeje, jeje, es un golpe de 2, vamos, está bien desesperado, tenemos que aprovechar ahora, no empezar a matar otro. He's gone in strongly And got the ball That's an easy interception The pass wasn't really A very thoughtful one Well they need some gladiatorial Efforts these Roman players To try and make A poor situation into one That's a bit more palatable It's a big old stadium It's Olympic one but It's certainly rallying and making an awful lot of noise That's top top tackling And he's really strong in that area Daniele De Rossi Gap still just one goal Five minutes left for an equalizer Or maybe to pull two ahead He might be through Target De Rossi Corona That's cut out Roma on the attack No Well this is a very important corner now for Roma No Oi The other way The other way The defence are The defence are The other way The shot's on And they've cut it out Hernandez Javier Hernandez Javier Hernandez And the board shows three added minutes Good forward play from them And in goes the cross Well they've wasted that crossing position Haven't they Easily clear Corona And he's got the ball away from him with the tackle Can we see Okay Reggie Night Guller No He's got the arco But he's got the bad He's got the bad No empate Oh Y que se Que se va Que se va Y mi equipo Al final Ni comparado Ni cerca Para poder llegarle a el Le voy a decir Y que paso Por que te fuiste Que se enoja Bien feo No Todavia quedan dos huecos Si el lo gana Oh Ya se desconecto Y toda la cosa Se fue a la casa Y se desconecto Ah bueno Esto No No se ni que decir Que se enoja el muchacho Y se va Y por que Está bien No hay problema Tranquilo Bueno Hasta que Llegó la partida Voy a jugar Otro juego Creo que voy a jugar El de Warstocks La segunda parte Voy a tratar Voy a tratar de jugar Ese ahora A comenzarlo Para subirlo Al youtube Se vamos a ver Eso Eso fue todo Por hoy Cuando se trata De fifa No Muchas gracias Por esos Que ven el video Y recuerden Que le pueden dar Al suscribirse Al canal Para ver más video Todo lo que deseen Y yo voy a estar Ahí voy a estar Subiendo video Jueves Lunes Y los martes Que estoy libre Voy a tratar De subir video Todo lo que pueda So despreocupense Que siempre va a haber Siempre va a haber Videos 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 So Suscríbase Y si les gusta El video Denle en el like Si no les gustó Pues ya saben Manita por abajo Y me dicen En el comentario En que fallé Que si hablé Demasiado Que si tenía que callarme Que si tenía que hacer esto Y cualquier arreglo Se hará Para el próximo video So Muchas gracias A todos Por ver Este video